Nunca es bueno llorar, ni tampoco gritar Mucho menos dejar que las lágrimas lleguen al corazón Nadie debe sufrir, ni tampoco morir Mucho menos sentir que la vida se acaba por un amor Pero yo sí, lloro por ti Tomo y grito, lágrimas dejo, si no estás aquí Y dentro de mí, ya no soy feliz Siento que muero y me desespero Por eso te ruego que vuelvas a mí Nunca es bueno callar, ni tampoco enterrar Mucho menos guardarse una pena en el alma que causa dolor Nunca es bueno rogar, ni tampoco dejar Mucho menos tomarse una copa de vino por un error Pero yo sí, lloro por ti Tomo y grito, lágrimas dejo, si no estás aquí Y dentro de mí, ya no soy feliz Siento que muero y me desespero Por eso te ruego que vuelvas a mí No soy feliz 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 CC por Antarctica Films Argentina